E-Sports, it's the game Pará, me lo vas a pegar Es que le estoy metiendo al E-Sports Mobile Tengo que sacar a Bernardo Silva Para borrarlo en mi última team Ah, estás a fútbol lo de City Este año igual para mí se la lleva el City, está fuerte Si, esperamos que no sea como en el 2021 que perdimos la final con el Chelsea Vamos a ganar igual que este año Ah, entonces si están hablando de eso ¿Significa que están haciendo el evento de la fase del grupo de la Champions League? Eh, supuesto que sí Metele y hacete los desafíos Y jugá los partidos históricos para tener Recompensas y jugadores A vos también te vendría bien un Rudiger Tenés tiempo hasta el 22 de noviembre La parte que más me gusta a mí es poder jugar Los partidos históricos de la Champions League Ahora toca el de 1994 El del Paris Saint Germain Qué bueno tener el juego para visar en cualquier lugar siempre Y es el mejor juego que podés tener en tu bolsillo Y te lo vamos a dejar el link en la descripción Para que vayas, te lo descargues y disfrutes De todo el contenido que tiene FC Mobile Fase del grupo de la Champions League Bueno, arrancamos la formación de hoy Hoy los 4 Dipli van a jugar de titular La primera vez en el torneo que empezamos a titular de nuevo de Dipli Ah, no, bro, el Tincho no Ah, no, no Spoiler Tincho se guardó Bueno, vamos a tratar de sacar un empate O ganarlo de contra, es la idea Vamos a estar con Nico Con Carlos Voy a estar yo No me nombró El arquero El arquero bueno Si el arquero estaba arriba Y Mati va a estar en el medio Con Encito Con Encito en el medio Vamos, vamos, vamos Más cerca del arquero Secla Esto no es Secla Esto no es Secla Esto es peor Un abrazo a todo de Secla No, no, la verdad que Partidas hicieron con lo de Boca Hinchas del Secla Gracias por perder y dejarlo libre Gracias Fue toda estrategia Eh... Bueno, bancamos al Secla Lo Dipli Sente Hinchas oficial del club Secla Bueno, y en el banco vamos a tener a Enzo A Pablito y a Tincho Que van a estar los tres Edu no va a poder jugar este partido Porque se lesionó Según algunos astrólogos dicen Que con 6 podemos pasar Hay que tratar de sacar 7 de 9 Para mi 6 de 9 es difícil Así que bueno, hay que tratar de ganar como siempre Bueno, vamos, vamos Hoy toca ser el capitán La primera vez, no pude ser en ningún momento Bueno, me auto hice el capitán Pero... Era el único Displi que faltaba para ser capitán Esperemos que traiga la victoria Bueno gente, acá estamos con Cedrola El arquero de los lobos Se droga con la rota Digo... ¿Cómo? ¿Qué me dijo Cano qué? Llego el momento, amigo Llego el momento Llego el momento Llego el momento Llego el momento Lo vamos a enfrentar Le voy a matar al editor Pon el clip de la primera vez que nos vimos Displi ganas fácil No, dije que como no se como juegan Es el único Real que me tengo fe Me dejaron hacer un gol Si, tenés falta un gol Mientras ganemos 106 sin querer 6 goles 4-3 ustedes En los otros El escapó El escapó Salió Después del partido ¿Cuál la ganamos? Listo Si ganamos nosotros 4 de ustedes Se ponen 4 remeras de los displi Y si ganan ustedes Nosotros ponemos 4 remeras del globo Dale Bueno ¿Listo? Quedó Ahí viene la bajota Ahí viene la bajota Ahhhh Sale, sale eso Sale eso Sale eso Sale eso Sale eso ¿Cómo andan? Bien Todo bien Todo bien Hace muchos goles Todo bien La gente te pide mucho Me parece que están exigiendo Demasiado Demasiado Después de 3 meses de inactividad Guaraca 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 Guarate eso Después la mujer Viste que siempre nos disfrazamos de algo que pueda vencer al rival Bueno, hoy no Hoy tomamos hecho lo que te sientes que va a ganar el robo No, no No daba venir de Caperucita Roja y ganaba ver porque eso vio No, no No Eh, eh ¿Cómo? Oiga 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 Se come la abuela Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Libro de diciembre No, no, no Vamos muchachos Vamos Vamos Qué clima Walter Acá aparecen los equipos Llegamos justo ¿Te diste cuenta? Mirá el soldador Sí Está el soldador ahí, ¿no? Por supuesto Bien con sus antiparra firmes Que no terminó bien el partido anterior con la rodilla ¿Eh? Recordamos Dicen que tomó buenas friegas de aceite verde A los lobos En el arco Cedrola La línea de fondo El 13 Teico El 80 Ariolo 13 en el medio El 7 Frambar Ojo a Frambar Lo seguimos y lo marcamos El 15 Cola El 32 Nacho Arriba Solitario El 6 Cocker Línea de fondo 3 Nico Carlinchi Encito 33 Digo 16 Y el que le gusta a usted Me encanta Encito No juega Enzo todavía Facu el 14 Cae el 7 Y el 10 es Mati Lo mencionaban al soldado Al arquero de los displicentes Lo tengo acá Le quiero preguntar por la rodilla Bien, 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 bien Me recuperé Se infiltró Con base de pastillitas Crema Pero bueno, el estómago Está detonado Pregunta Walter si te infiltraste No, 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 no Pastilla y detonado por el estómago Antiflamatorio El estómago me mató Y agradecerles por los apodos De verdad, eh Me hicieron muy feliz Muy feliz Gracias, gracias, soldador Un abrazo grande, vaya Ojo que el soldador Walter Está flojo de vientre El toque que vino hacia atrás De Cocker Ya están jugando los lobos Y displicentes El relato es una garantía Y quien relata Walter Nelson en el campeonato Es la noche del domingo Y hoy la fecha exclusiva Del fútbol en la Argentina Exclusivo Porque lo mejor Y lo único Está aquí En la pantalla con ustedes Ahí va Kai Casi me hace comer el gol Teico Frambar Se equivocó Frambar La viene recuperando Encito Jugando Encito Epa, parecía falta Y fue falta no más sobre el capitán Está esperando Frambar Viene la pared Buen quite Y ahora agarrate Porque viene Mati Acá está Mati Pasó Mati Acá está Encito De zurda abajo Bien Cedrola Saque de arco Es rápido Lobera y de campeón Observen Encito Apunta siempre Para hacer figura Mirando la pelota Nacho Nacho Y pégala al arco Nacho Estuvo ahí eh Mirá Teico El fútbol exclusivo En Argentina del domingo Uy la pelota Cedrola Esto es gol Epa, 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 epa Mirá la infracción del arquero Cedrola Porque si no era gol de Mati Amarilla para Cedrola Amarilla para Cedrola Y te digo no es expulsión Porque había dos defensores en la línea Fijate Si no ves que hay dos defensores Clarito Pero era remate directo de gol Bueno pero hay dos defensores Fijate que hay dos defensores Si no había nadie seguro que era expulsión Qué jugada dudosa Yo hubiese Sido enérgico No, hay dos Le dio de atrás Hay dos jugadores viejo Hay dos jugadores en la línea Le dio duro de atrás Situación manifiesta de gol No hubo Es directo Si no fue una falta La van a tocar para Facu Es directo Mati para Facu Mati para Facu Facu Oh, Cedrola Espectacular Brillante tiro de esquina Se clavaba en el ángulo Bien jugada Bien resuelta Inotable Cedrola Con una mano evitó el 1 a 0 Y arriba se clavaba Mirá Muy bien pateado Y muy bien atajado La jugada preparada de tiro libre ¿Dónde está el campeón Walter Nelson? Por ahora no aparece Cedrola Otra vez arriesgando Casi se la roban Viene para Teiko Cedrola me hace acordar a Fabri ¿No? Una cosa de loco De pabellón Acá Teiko Otra vez arriesgando Busco rastrón Cola, 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 cola de zurda ¡Cola! Mirá donde le quedó la pelota El soldador Entre las piernas Nico para hacerlo Juega Nico Mati A las manos de Cedrola Acá Mati que remataba Vemos como controla fácilmente Cedrola Franbar que domina Todavía no Encito extraña a Enzo No abrió la parrilla Walter eh Cuando se rompe la dupla Le quitan quilate Al pibe Encito ¡Gol! ¡Qué bien que le pegó Cocker Una pelota muerta por el otro costado ¡Vamos! ¡Viene igual eh! ¡Ey! 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 ¡Viene igual muchachos! ¡Dale! 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 ¡Seguimos igual! ¡Dale! ¿De dónde salió Cocker? ¡Qué media vuelta! Observen Notable Rompe la cintura Le clava al ángulo abajo al soldador Intentó con la pierna derecha No pudo Apareció el campeón Apareció el campeón Y gana 1 a 0 El equipo es otro Está perdido Perdió cola La ganó Kai Se viene Kai Le va a pegar No se decidió El centro de Encito El cabezazo Lo tiene Kai ¡Qué bien que sacó esa pelota! Cruzándose Justo, justo Cuando venía el empate Creo que era Nacho El campeón cuando pisó el área Marcó la diferencia El partido Que hay tiro libre Que favorece a Displicentes Se habla mucho Bueno ¿Saben por qué lo amonestaron a Cocker? ¿Al fantasma? No Le gritó Sosuncareta A Agus ¿Cómo le va a decir eso? Le va a pegar al arco No puso barrera Cedrola El remate al segundo palo La intención Era indirecto igual Final del primer tiempo ¿Me equivoqué? ¿Dónde está? No, no, no está bien Ya está, no importa quién se equivocó Ya está amigo Le estamos planteando un buen partido viejo Ese hay que mirar Le estamos planteando un buen partido a eso viejo Dale Ganó Milley Ganó Milley Vamos Vamos Ahora sí ganamos un montón Hay que ver quién está cansado ahora No, 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 no Por eso, por eso Vamos, vamos, vamos Salí conmigo Quisiera 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 Esa pelota Ariolo El toque que viene Mati Jugando Mati Tincho El remate De 10 Bueno Caqué de arco Está solo Puntero La producción Que el viernes pasado estaba muy atenta Con la tabla de posiciones Frambar Cola Se lo perdió Cola Sí, claro Che, qué buena frase tiró Peto recién Ganó todo lo que jugó Nico Es verdad Nico Buena pared Remate Se fue a penistas afuera Acá va bien Nico Engancha para acá Engancha para allá Resec Joda bien Resec Maneja bien los dos perfiles, ¿no? Mirá Interradial, muy lindo Pepirí Embelezar En la escuela Jugamos Jugamos uno de compañeros Peto En Radio Rivadavia Sí señor Y en Italia No te acordás Remate Tapó Cedrol Ah, encito de nuevo Increíble Increíble Se perdió el empate Tiene que salir al vendazo Ya vino el lateral Resec ¡Gol! 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 Gol! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Para mí es qué Hay por Nico Se vienen los cambios Decíselo, decíselo Decíselo, Kai No te van a tener decíselo Acercate y decíselo Y se va a Nico Entra Kai con las 7 y se retira a Nico Le cayó la pelota a Cola Va Cola Qué buen golpe Y qué buena salida que tiene Rezek Una de las figuras El toque vino muy bueno Amagando, viene para Rezek Acá está el segundo, la media vuelta La quiso pinchar y salió cuenta Cedrola Qué buena pelota le puso Contragolpe amortífero Acá viene el contragolpe Lo tiene, se lo perdió Cocker Cola para recibir en la salida Encarando Cola El centro de Cola, gol Gol, Cocker Apareció otra vez el fantasma Nadie lo tenía, nadie lo vio Y apareció el goleador Señoras y señores El fantasma Benito, es verdad El campeón Reencontró a su goleador Y ahora el tercero Gol Cola de zurda El campeón En un minuto con Cola Ahora de zurda Se pone 3 a 1 Cuando la cosa venía complicada Averiguando cuántos goles tiene el fantasma Después Peto, pregúntale Con los dos de hoy Dale 3 a 1 Nada lo hacía prever Y acá Cedrola Acá está la diferencia Al arquero 3 a 1 Ganan los lobos Pero no baja los brazos Va buscando Mati Mati Ticho Cedrola Que los hizo Sirvió para ganar Muy bien Si usted lo dice Yo lo sigo Mirá esta Ahí está otra vez Tapando Cedrola El tiro libre Va a ser cola Este juega bien en zurda También Mirá Cocker Como se ubica Mirá Cocker Como se ubica ¿Entró? ¿Entró? ¿Entró o no entró? ¿Qué pasó con el árbitro? ¿Entró? No, cobró falta No entró toda No entró toda No, cobró falta Cobró falta Pie arriba De Cocker Estaba otra vez el fantasma No, gol Cobró gol Cobró gol Gool Sí, sí Gol A 3 minutos del final Apareció otra vez Cocker Hay rebote Entró No entró Sí, entró Mirá cómo pasa Frambach Mirá, solo Cocker Solo Cocker El remate Venía para Frambach De nuevo se lo perdieron Quieren entrar con pelota y todo Muchachos Frambach que recupera Acá viene 10 Dominando 10 Está para el quinto Cocinero Mirá Cocker ¡Cocker! Gol Lo ha igualado a Ricky Cuatro goles en un partido A un minuto del final Ahora Qué chapa Y qué antecedente De campeón Para los lobos El silbato Terminó el partido Terminó el partido Terminó el partido No, no, no El clásico El vuelo El matito El matito Perdón No la vi Por qué cambiamos el esquema del juego Cuando llegamos al gol Con un esquema O sea, por qué mandar a Pablo Abajo Cambiando No, no, no Yo igual jugué abajo En 3-0 yo quedo Directamente Pero no, en realidad El gol de ellos Justo me tiene la pelota Por el medio Eso fue al pedor Bueno, pero son esos goles que nosotros hablamos del pescador, boludo Cancha 5-7 El pescador del hecho Hombre de palabra Y vamos a cumplir la apuesta Acá están las camisetas de los lobos Mirá La 7 Eh, la 7 La 7 Bueno, boludo Vamos a poner una camiseta Yo te la doy Guarda que peses un poco No porque estés chivada Sino por el parche Que tiene acá en el medio El parche ese es pesado Me están diciendo que este es el verdadero parche Que nos pusimos nosotros Mirá, polona El forro Que yo pateo Pateo una vez cada 100 años al arco Y el forro mete el puñe Ahí, boludo Eh, mirá, boludo Eh, muy bueno Eh, te queda, te queda Bien ganado, bien ganado La verdad Igual quiero decir algo, eh Resultado mentiroso El 5 a 1 no era 5 a 1 Yo le vi la cara cuando le empatamos el partido A Cedrola le vi la cara, amigo Había miedo No, 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 no Casi que se fractura solo él para salir, boludo Estamos muy cansados Me gusta Encima casi sale Casi sale Cedrola en el 4 a 1 Porque vos estoy intentando partir Dala que está cansado No, fue 2 a 1 ¿En 2 a 1 fue? Sí, en 2 a 1 Sí, sí, sí No, pero ustedes jugaron muy bien Para mí no era para un 5 a 1 Pero jugaron bien Era para un 5 a 0 Nos empatamos el partido ¿Qué dijeron? No, no, no Yo creo que estábamos jugando bastante confiados Fue la realidad O sea, al principio estábamos jugando bastante confiados Y después cuando los empataron Fue cuando tuvimos como que traiscardiarlo un poco Como para... Para sacar al resultado Porque... Cuando asistaron Claro Era bueno, nada Fue un partido muy peleado Bueno, entonces vos dijiste que eras de San Lorenzo Y vos? De estudiante De estudiante Dos clubes que pueden venir a la Displicóa próximamente Están invitados ¡Estudiante Boca! 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 Muchas gracias a los dos Y vení a la Displicóa. Le lo rompe todo lo mismo Niña Niña Estaba de visitar Gracias.